¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo otro lindo cuento que lleva como título El estofado de lobo Había una vez un lobo al que le gustaba comer más que cualquier otra cosa en el mundo. Apenas terminaba una comida, empezaba a pensar en la próxima. Un día el lobo le dio antojos de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso y finalmente vio una gallina. ¡Ah! ¡Es justo lo que necesito! dijo él. El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca. Pero cuando la iba a agarrar, se le ocurrió otra idea. ¡Mmm! ¡Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para comer! dijo el lobo. El lobo corrió a casa y se puso a cocinar. ¡Muy presuroso! Primero hizo cien deliciosos panqueques. ¡Mmm! Y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. ¡Come bien, gallinita querida! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! La noche siguiente le llevó a la gallina cien apetitosas rosquillas. ¡Come bien, gallinita mía! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! dijo él. Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de cien kilos. Y relamiéndose le dijo, ¡Come bien, gallinita linda! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! Por fin llegó la noche en el que el lobo había pensado o estaba esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. ¡Esa gallinita debe estar tan gorda como un balón! pensó él. ¡Voy a verla! Pero apenas se asomó a espiar por el ojo de la cerradura, la puerta se abrió y la gallina cacareó. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Las rosquillas y ese exquisito pastel no eran un regalo del niño Dios. ¡Lo trajo el tío lobo! Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron cien besitos. ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¡Gracias, gracias, tío lobo! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! El tío lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una deliciosa cena. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a los pequeñuelos, pensó mientras volví a casa. Tal vez mañana les prepare cien apetitosas galletitas, dijo el lobo. Muy contento y se dirigió hacia su casa. Y de esta manera, pues, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos hasta el próximo cuento. ¡Chao!